Bueno que chévere aquí estamos de vuelta en Alofoques Radio señores Mira un momento muy especial aquí en la cabina Santiago Doctor, una mujer bellísima preparada, una tremenda comunicadora Compañera mía Compañera mía Aquí está Jenque Salud, buenas tardes No, no, no Como un goloser, como un goloser Yo me harto de ver a ustedes aquí todos los días Es el goloser, Sandy Gracias Bienvenida a Alofoques Radio Jen está linda Gracias, gracias No han echado ni una libre Todo el mundo echó libre en la pandemia, menos tú No, sí, yo eché, pero las rebajé Se puso para eso ella ¿Cómo, cómo? Con los té, de verdad, con los té ¿Con té? Con los té Las gotas ¿Qué verdad? Sí, real, real que sí Puedo dar fe y testimonio de eso porque no me gusta hablar de lo que no utilizo Y sí, lo utilizo y me funciona muy bien O sea, funciona el té Se va mucho el baño Sí, y también funciona mucho en lo económico ¿Dónde funciona más? Funciona más en la parte física o en el bolsillo En ambas cosas En ambas cosas Jen Quesada Si yo ahora mismo estoy viendo esta entrevista y yo nunca había escuchado tu nombre ni nada ¿Quién es Jen Quesada? Bueno, Jen Quesada es una chica que desde muy joven empezó a trabajar, a salir adelante por sí sola Que se crió con su madre ¿Dónde? Aquí en Santo Domingo, pero me casé muy jovencita ¿A qué edad te casaste? Dieciocho Tuve mi primer bebé a los diecinueve No, pues está bien Y entonces me fui a vivir a La Vega Allá tuve algunas oportunidades de trabajo ¿Por qué a La Vega? De la capital a La Vega El papá es el de ella Porque el padre de mis hijos es vegano Y se disfrazaba de lo de los cajuelos y vaya No, no, pero ¿No tenía una cueva? No ¿Tampoco? No, no, pero es vegano Ok Entonces me fui a La Vega Allá empecé a hacer algunas cosas en televisión, en microvisión Llegué a hacer imagen de Telecable Central Sí, claro Y también se me dio la oportunidad de ser cheerleader De las Águilas y Bañas Porque en ese entonces yo hacía O sea, iba mucho al gym Me hice instructora de Zumba O sea, yo era multifacética ¿Qué tanto enamoran los peloteros? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan fuerte es la presión? Es interesante No tenemos la oportunidad hasta el día de hoy De preguntar eso a ninguna mujer Porque todavía aquí no había llegado una cheerleader ¿Enamoran mucho los peloteros a las cheerleaders? Se dan casos, claro que sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un tipo de eso le llega a una cheerleader? ¿Qué le dicen? ¿Qué situación? ¿Por qué? Sí, ¿Cómo el intro? Bueno, en ese entonces yo estaba casada a mí No, yo no tuve ningún Pero tú tenías compañeras Suerte en ese tema No quiero hablar Pero no, pero tú puedes hablar un poquito Cositas por arribita No vengas y digas con el sitio de comunicador Oye, lo que pasa Lo que nosotros vemos es Que las cheerleaders están bailando Y los tigres están jugando Sí Pero siempre dicen No, que los peloteros ¿En qué momento te cruces? ¿En qué momento? ¿En qué momento que hay un cruce? ¿En el dogado? ¿Se ven una práctica? ¿Una vaina? No, no sé ¿En qué momento hay cruce real? Porque solamente uno se para a bailar Se sienta Y ya cuando uno termina se va O sea, no sé Yo no sé ¿En qué momento habrá? Pero los tigres no hacen nada Pero ellos siempre están Por ejemplo, en el dogado Tú sabes Uno está aquí arriba Y ellos están en la parte de abajo Eso es lo que estoy preguntando, Santiago Si es que los tigres Se paran, Santiago A batir Y la bola por abajo No, porque recuerda que Cuando uno baila Es cuando hay tiempo ¿Cuál era el nivel de confianza De tu esposo y tú En ese entonces? Porque Hombres atléticos Sí Con mucho dinero Con un par de pesos algunos No hay algunos que tienen Y otros que están Y en forma, encuadrados Con músculo Con baile Y la mujer dando golpe de barriga Con unos empresarios Que pagan esa entrada cara Ahí adelante también Trágica O sea, que hay un Un dinamismo ahí Había un nivel de respeto Porque yo Siempre lo he sabido ¿Tú sabes que la chama Se da la chis líder? ¿Cuál chama? ¿Qué gol? La chama Tu chama Tu chama Chama, chama, chama ¿Tú sabes que la chis líder? Chis líder de pelota No Eso no existe No, este muchacho ¿Cuánto cobraba una chis líder? En ese entonces Bueno, en ese entonces Cobrábamos por juego Se pagaba muy bien ¿Cuánto? Porque era vía una empresa No sé si puedo mencionar ¿Cuánto? Pero déjame hablar ¿Te vayas a ver que da la promoción de empresa? ¿Cuánto? Depende, por ejemplo Siete mil, ocho mil Por juego ¿Por juego? En ese entonces Sí, se pagaba muy bien Realmente, sí Treinta juegos Treinta juegos Veinticinco juegos Está bien Mira, entonces La Vega Chis líder ¿Cómo entonces tú llegas a la capital otra vez? Bueno, déjame seguir Fui chis líder Fui Fui instructora de zumba Luego Yo Casta Díaz Mi amiga Y hermana Y con Pueblana Que todos ustedes conocen Ella entra a Pégate y Gana con el Pachá Ajá En ese entonces Yo hacía accesorios de mujer Y ella me contacta Me dice Gen, mira Necesito que me hagas unos cuantos accesorios Voy a iniciar en el programa del Pachá Y no sé qué Yo aclaro que sí, manita Perfecto Cuando ella tiene más o menos un mes En el programa Ella siempre ha visto mis facultades Como Como que me gusta la televisión Y de hecho en microvisión Llegué a hacer algunas cosas Y dice Gen, ¿qué te parece si yo hablo con Mon Lluberes? Que era el productor Bueno, es el productor ejecutivo del programa Y te presento Y quién sabe si Se te da la oportunidad Yocasta habla con Don Mon Le manda mi foto Él dice Perfecto Traerle el sábado que viene Y vamos a ver qué tal Resulta que me llevó Y después de eso duré cinco años En Pégate y Gana con el Pachá O sea, no porque Nada más te ha faltado en la vida Ser de la Cruz Roja y la Defensa Civil Después tú ha hecho de todo Yo he hecho Exactamente He hecho muchas cosas Igual el palco diría Mira Y con el Pachá ¿El Pachá te dejaba hablar? ¿O tú estabas allá atrás? Claro, yo hablaba Yo era de las chicas principales de allá del programa Por supuesto que sí Y déjame decirte algo El Pachá Yo le agradezco mucho, mucho Y en todas las entrevistas que voy Lo digo y lo recalco Y siempre lo retengo Señores Quien trabaja con el Pachá Está preparado para trabajar en cualquier programa de televisión Porque es una escuela Aparte que te mantiene siempre activa Es de la escuela de la paciencia Mira Tú tienes que estar Con el Pachá Tú tienes que estar totalmente Ready Enfocado Enfocado Porque tú no sabes con lo que él te va a salir Entonces siempre Él peleaba mucho conmigo por el celular Pero yo siempre estaba enfocada Yo nunca La mujer de la televisión La han vinculado mucho con la p*** De alta jerarquía De los 5 mil dólares Los 4 mil El tipo que El manpiolo Que te llaman para Nueva York ¿No sucedió en tu caso? No Ni una oferta Ni una oferta Ofertas Señores Claro que sí Mucha gente le tira a uno ¿Cuánto? ¿Cuánto te ofrecieron? No, señor No, pero tú puedes decirlo Pero usted sabe que hay mucha gente Ah, pero te digo algo Oye, si tú quieres Traemos una muda para acá Y la entrevistamos Sí Una cosa es que te propongan Otra cosa es que tú Nunca le hiciste Pero ¿De cuánto fue la propuesta Que hicieron realmente? ¿Cuánto tú rechazaste? Sí Que después lo pensaste Pero es que en este medio Ustedes saben que Se reciben muchas mensajes Y cosas de personas Propuestas indecentes De personas que obviamente Tú no vas a mencionar Pero sí se han ofrecido Muchos miles de dólares ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto te han tirado? ¿Cuánto te han tirado? ¿Monto yen? Hasta 5 mil 6 mil ¿Cómo te hacen llegar el recado? ¿Con quién? Un pájaro No, porque o sea Mucha gente habla por bien O te llegan a través De otras personas Así normal Que te voy a 5 mil No, no Hay personas que Sí, pero hay mucha gente Que lo hacen O sea, yo no te puedo decir Que no ¿Cómo está el dólar? 58.15 ¿Y nunca caiste La tentación de esos 200 mil pico? No, no, no Realmente no Tú pagaste el mínimo La tarjeta No, no De verdad que no De verdad que no Mira, si hay algo Que a mí siempre me ha Caracterizado es eso O sea, como que 2.90 ¿La salsera? ¿Qué? ¿Fuego noventa La salsera? No, señores Lo que pasa es que Cada quien tiene Su manera de manejarse Y hay cosas que Yo entiendo que no Tienen presa en la vida Y yo no me quiero ver Señalada Regalitos extravagantes Que te han dado así Tú en la televisión Que le mandan sus regalos Mira, nosotros aquí Nos traen de todo tenis Bueno Muchas tiendas Sí me hacen regalos Que me mandan Ropa Y ese tipo de cosas Por intercambio Pero, señores Lo que pasa es que Yo no No, yo no No, no No he recibido así Regalos Porque, por ejemplo Yo duré un tiempo Separada De la pareja De mi ex esposo El padre de mis hijos Pero después Duré un tiempo Ustedes saben Después tuve otra ¿Y por qué Tú te dejaste El papá de tus hijos? Bueno, duramos Once años De relación Con altas y bajas Ciertas Ya habló Once años Sí, once años Once años O sea, tú eras una mujer De largas relaciones Estable 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 de tiempo Exactamente Estable Y con él Él fue mi primera pareja Sentimental Y íntima Ajá O sea, tú tienes poco millaje Bueno, sí Realmente, sí O sea, si tú eres un carro Y el carro tiene un valor Según el millaje Tú tienes un alto valor Sí Puedo decir que sí De verdad que sí Ese carro ha tenido Poco traspaso Sí Sí Ha tenido poco Y nos dejamos Porque simplemente Ya no funcionaba Y él ¿Tú eres un tipo exigente Con los hombres? Yo no exijo O sea, exigente No puede ser el dinero No Estoy hablando En lo personal En lo profesional En el comportamiento En educación El comportamiento O sea, el respeto Si yo te respeto Yo lo que espero Es que tú también me respetes Yo no me fío De la cantidad De dinero Que tú tengas En tu cuenta Eso no Pero los bolsillos sí No, porque es que Oye, tú voy a decir algo Fue que cuando tú eres Una persona que toda la vida Tú has tenido que trabajar Para ganarte los días Tú no dependes de nadie O sea, yo siempre Desde los 13 años Yo he trabajado Y aprendí que la vida Lo que tú necesitas Lo que tú quieres lograr Tú tienes que hacerlo Por tu propio Tú no puedes tener Un hombre al lado Para que te mantenga O para que te resuelva la vida Hay un tema importantísimo ¿Cuál? Una de las cosas Y tú sabes Porque tú y yo Tenemos años ya tratándolo Y tú sabes Una de las cosas Una de las cosas Que más admiro de Jen Aparte de los oceadores Que vive Imagínate de ella aquí Los niños en la vega Ella saca Sí, que sea un pequeño punto Que quiero tratar Hasta tres o cuatro horas Ya se acaban Mira, no puedo de doce A cuatro, a cinco Porque voy para la vega De un brinco A ver a los hijos Que hace un rato El tema tuyo De ser madre ¿Qué tan complicado es? Sabiendo que tú Te estás moviendo mucho Mucho picoteo Que hay una tarima allí Que hay una televisión aquí Que hay una radio aquí ¿Qué tan complicado ha sido Para ti este proceso De ser madre? Fíjate En los últimos días He recibido muchas ofensas Unas que me importan Que son las de mis hijos Otras que realmente No me importan Pero todo lo que tiene que ver Con mis hijos Porque yo sé Lo que a mí me ha costado Tenerlos bien Mi amor Si tus hijos también Y hay educación Y hay cariño Me duele mucho Cuando personas Sin escrúpulos Que no tienen Dos cc de juicio Para decir Tú eres una mala madre O tú abandonaste Sus hijos Fíjense Mis hijos están en la vega Porque recuerda Que Barrio Adentro Cumplió dos años Cuando a mí me ofrecieron En el programa Barrio Adentro Yo todavía estaba En la vega Yo antes Con el Pachací viajaba Yo terminaba Con el Pachací Yo me iba Sigue llorando Porque se llamaba Bacado La dramatización Pero Mira Así no Así no Cuando me ofrecen Es que cuando Cuando yo hablo De ese tema De verdad Me llega Y es algo De sentimiento Bueno Cuando me ofrecen El proyecto De Barrio Adentro Que es un programa Que se transmite De lunes a viernes Es un programa diario Yo tomo la decisión De ya venir A vivir a Santo Domingo Entonces mis hijos Están en la vega Están con mi madre Que desde que están pequeños Mi mamá se fue A vivir conmigo Por eso mismo Para apoyarme Porque yo estudiaba Que tenía que estar Trabajando y demás Entonces decido Venir a Santo Domingo Mis hijos todavía Estaban estudiando En el colegio Es el colegio Donde ellos están Desde que son Desde que tienen dos años O sea Tienen toda su vida Con los mismos compañeros En el mismo entorno Es muy difícil Tu querer cambiar De un día para otro La vida que ellos tienen Y su entorno Para traerlos aquí Yo decía Bueno yo prefiero Dejarlos allá Hasta que yo esté aquí Ya más estable Y mi mamá de hecho Pueda venir conmigo A vivir Porque yo no hago nada Trayéndome a mis hijos Para que estén en la casa Con una persona De servicio Que no me va a dar El trato Que le da Por ejemplo A mi madre Exactamente Y en la vega Mis hijos viven muy bien Están muy bien La vega es hermosa Claro que sí Es una provincia Productiva De nuestro país Hay menos Alta tasa De delincuencia De que vaya Para salir algo De incidencia Que se va a dañarse De daño Donde sea Pero hacer un pueblo Tan bonito Pequeño Una ciudad Que se conoce Todo el mundo Allá si está en malo paso Muchachito Algo lo dicen rápido Tú me estás entendiendo Y la mamá Según veo Tu crianza Y todo esto Que tú estás haciendo Este sacrificio Que tienes Desde los 18 años Tu mamá Ha hecho un gran trabajo Contigo O sea Que ya va a ser Un excelente trabajo Con los nietos Un aplauso Para encomender el huevo Sí Arreglar el huevo Arreglar el huevo Ahí, ahí, ahí Una mujer Tan bonita Joven ¿Verdad? Total ¿Tú te has enamorado de ella? No, ella sabe A él nunca me enamoraba Porque lo de Bonita Yo te enamoraba Yo le digo Yo nunca me enamorado ¿Cuántas veces yo le he dicho linda? Bonita Elegante Yo no le he dicho Y a mí me encantan las rubias Pero yo te he enamorado de alguna vez Nunca Y siempre te he tratado Tú no tienes doctor Tú no tienes torquen para estar ahí No tienes No tienes No hay torquen ¿Para qué? Para estar ahí ¿Pero y por qué no? ¿Por qué no? Tú sabes que no ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú sí, tú sí No, tampoco Menos Porque yo te voy a decir Tú menos Porque No, no, no Es que a mí no me gusta A mí no me gusta la mujer del medio Y a Jen tú no la vas a llenar a los dos Y que con la mochila Y vaya a Jen no entra en eso No me gusta la mujer 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 del medio ¿Te lo has dicho? No lo dejen el pleito por Jen No me gusta la mujer del pleito por Jen Por favor Manténgan la paz Que van a matar No, por Jen Es una lambonaria De este tipo Que se ha mantenido Mi amor Esto Señora Jen Es muy bella Todo ese cariño Es muy bella No cariñe tanto De su acoso Pero déjame terminar la parte De ¿Qué tú quieres terminar? ¿Qué tú quieres terminar? ¿Qué parte? No, la parte de los niños Que ya ahora sí Ya yo estoy organizando Me llevo un mes y algo Ya preparándome para estar Deja a esos muchachos para allá Deja a esos muchachos para allá Tú bailas a tu vuelta ya Déjalo Deja a tu familia Deja a esos niños para allá Tranquila El doctorcito se ha creado con la abuela Es como yo Dice que trae a Bayron de Susa Deja a esos muchachos para allá en Suiza No Sí Como el Buenamorti En la red Qué vaina esta Qué problema ¿Cómo está la venta ahora, Jen? ¿Cómo está la venta? Ustedes son terribles Ustedes son Ey, tú tengas los foques radio Se ha disparado la venta Se ha disparado Para la venta Es que siempre está disparado Siempre, señores Le tiran su DM a uno Pero últimamente El DM ha estado ¡Migante! Sí, pero que yo no No, no Le presto atención a eso Realmente ¿Cómo, cómo, cómo? Señores, mira Te digo algo Para que tú sepas A ver Yo he recibido DM Y cuando yo voy a ver Yo veo que esa persona Que me tiró Ya me ha tirado el 2016 2017 2015 Y yo, wow O sea, porque Yo casi no reviso Es fiel Es fiel Cinco preguntas O sea, que hay gente Que me han tirado Años atrás Y vuelve Cinco preguntas Cinco preguntas De respuesta Sí o no Ajá ¿Por qué tú tienes que Hacerme esa pregunta? ¿Por qué tú tienes que hacerme esa pregunta? ¿Por qué tú no estás hablando No, hombre, Jane Sí o no Claro, es decir Sí o no Sí o no Sí Sí, le han tirado ¿Ulbano no te han tirado Habladora? Úlbano ya dice que no ¿Te han tirado Ulbano? Dí que sí No, porque a mí No sé Me han respetado En estos últimos años Me han respetado Se han manejado ¿En los últimos días ¿Te han tirado sí o no? ¿Sí o no? En los últimos días Y pegado Espérate ¿Sí o no? Sí Y se vive El tirantachachán ¿Te han tirado pelotero? Sí ¿Y tú lo conoces En el uniforme Los peloteros? ¿Cómo así? Verificado ¿Cómo así? ¿Cómo así? Está ahí la cara La cara está ahí La cara Está ahí la cara ¿Cómo ocurrió Con los peloteros? Cuando tú Un Instagram Con tres mil seguidores Y es verificado El pelotero ¿Pero qué importa? Doctor No, pero eso es simple Ahí está la cara Del pelotero Dale, dale, dale Mira Van tres, ¿verdad? Cuatro ¿Te han tirado Comunicadores? Díganse presentadores Humoristas ¿Te han tirado? Son muertos Son muertos Son los gran cuartos No ¿Te han tirado? Son los gran cuartos Te han tirado Te han tirado Capo, tarjetero ¿Y cómo ya sabes Y cómo yo sé Quien es capo Quien es tarjetero Doctor, ¿cómo tú sabes? No sé, no sé En verdad no sé Entonces, en la actualidad En la actualidad, por ejemplo Para que la gente sepa ¿En qué tú estás? Bueno, yo Mañana Inicio un programa El Mañanero Sabatino ¡Ey! Es una primicia Que te estoy dando ¡Epa! Felicidad ¿En qué horario? ¿En qué horario? Estoy muy feliz A partir de las siete de la mañana Hasta las nueve ¿Un sábado a las siete? ¿Sí? ¿Sábado a las siete? Eso es querer trabajar No, pero no se sabe No beben y sale Eso es querer trabajar Está bien, está bien Pero traje Yo veo muy poco Eso es querer trabajar Yo veo muy poco Sí, sí, no Y a mí me gusta la radio A mí me gusta mucho la radio También vengo con un proyecto De una línea de fajas Y ropa deportiva De la mano de Mi amiga y socia Ariadne Suárez Que es la propietaria De Carmilla Her De la cual también soy Fajas de Fajas de Posquirúrgicas Y también reductoras Ah, ok Pero era que era faja de lucha Cuando tú luchabas No Eso viene de la mano De Saltarín Saltarín De Ariadne Suárez Que es la propietaria De Carmilla Her De la empresa Que soy imagen Ajá Y eso viene por ahí Zumbando La pandemia nos atrasó Un poco Pero si Dios lo permite A fin de mes O a principio del próximo Vamos a hacer el lanzamiento Oficial de las fajas Y la línea de ropa Yo tengo una pregunta Antes de que tú Haga la que tú quieras hacer Pero una pregunta De algo Que yo sé que ya No se imaginaba Que yo iba a hacer Esa pregunta ¿Puedo? Un faranduleo Más rápido Dale doctor Según lo que yo he leído Por ahí Dice que tú eres Paraful de Dianabelle Y dice que te han visto Dice que Wey 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 Dianabelle Wey 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 Ah este Este del entorno Que dice el Pachaca Que es jodido Lo de Dianabelle y Franca ¿Cómo así? Mira te voy a decir algo Eso no me gustó Eso no me gustó Te voy a decir Tú sabes que yo soy muy sincera Y que yo si te tengo que mandar A la va Dale dale Dianabelle Es mi amiga Desde que estábamos En Pégate y Gana Con el Pachá Hace poco Esta le hablaba mal De Franklin seguro No 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 Yo no hablo Yo no me meto en eso Yo no me meto en eso Es mi amiga Nos hemos Hemos coincidido Hemos salido Hemos compartido Es una muchacha Muy buena Muy sana Y lamentablemente Si Yo no tengo que ver Yo no tengo que ver Ella lo amaba Te lo mencionaba Yo no sé O sea en la salida Nunca te mencionaba Ahora Actualmente No actualmente No cuando usted salía No te mencionaba Su esposo Bueno antes Él era su esposo Y si claro Yo la veía enamorada De su esposo Porque él iba al programa Y uno veía No es que nos cubrimos Como un hombre Es que o sea Imagínate Yo no puedo hablar En base a lo que está pasando ahora Pero en ese entonces Ellos se veían muy enamorados Y eran una pareja Muy estable Entonces yo no puedo decir Hablar de algo Que yo no conozco a fondo No es mi fuerte De todo lo que te ha pasado De todo lo que tú has vivido En los medios Por ejemplo Yo tengo otra buena ¿Algo te ha creado Algún tipo de desilusión En los medios Con tu entorno Compañeras Comunicadores Si claro que si Yo siempre he dicho algo Y es algo muy real Y siempre lo he dicho Que estoy en un medio En el cual no pertenezco ¿Por qué? Porque hay muchas cosas De este medio Que a mí no me gustan Por ejemplo ¿Qué me ha pasado? Sí que hay muchas personas Que he tratado de hecho De obviar muchas cosas Antes sí me ponía a responder Comentarios Y no sé qué La gente siempre quiere Hacer juicios de valor Sin ni siquiera conocerte Hay personas que te inventan Una vida Dicen tantas cosas Y eso como que Está bien Es parte del medio Pero se me hace tan feo Cuando personas dicen O quieren hablar O quieren decir O hasta imponerte Cosas en tu vida Que tú ni siquiera Has hecho Pero este es el mundo En el que vivimos Este es la farangia Y eso es lo que se está viendo Te gusta la mujer a ti Hasta eso han dicho Demuestra que no Y demuestra que no Tú al mejor 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 Es que ese candado No está Hermano Entiéndalo Ese candado No está Entiende algo Pero entiende algo Entiende algo En la red Soy más hombre Que tú Y yo ¿A dónde? Y amor No doctor Tú tocando Yo soy más hombre Que tú hermano Yo no entro Que esa Yo abrazándole Yo no entro Que esa Yo soy más hombre Que tú El doctor es mi hermano Yo no lo puedo Hay un respeto Pero tú hiciste Un algarabía En las redes sociales Yo sé Sufriendo Porque Tu cuenta De Instagram Parece que te la hackearon Sí O sea algo te pasó ¿Qué fue lo que pasó? Una mujer llorando Por esa cuenta De Instagram Cuéntame Pero espérate Cuando tú Oye Pero yo Vivo de mi cuenta De Instagram Mis hijos Comen de mi cuenta De Instagram Claro que sí ¿Y Instagram da qué comida? No, no da comida Pero yo hago publicidad Saltarín Saltarín Yo que hiciera Dios te libre Saltarín y aparigo Tú te imaginas Que tú pierdas Tu cuenta de YouTube Hay un network Que la recupera Claro me dolió Pero la recuperé Gracias a Dios Y hace unos días También estaban intentando Hackeármelo Y lo que hice La cerré unos días Una cosa DJ Sammy ¿Qué pasó con DJ Sammy? ¿En serio? Sí DJ Sammy Sammy the greatest En Instagram Cuando yo acepté la entrevista ¿Qué yo te dije? Que no te hablará de Sammy Ya Pero yo Creo firmemente En la democracia Creo que Las figuras Cuando hacen Su vida pública Merecen de una U otra forma Saber qué pasa Cuando hay Cuando hay una ruptura Claro Sí, pero Quedamos en eso En Whatsapp Que no vamos a tocar El tema de Sammy Pero el verle Una entrevista tan bonita Tan dinámica Creo y entiendo De que el pueblo Merece dominicano Saber qué pasó con Sammy Y Y es un irrespeto Lo que tú estás haciendo Quitándote No, porque es que Yo fui clara Santiago O sea, yo te dije Que no iba a tocar el tema O sea, es algo Que no quiero hablar Sí, pero es un irrespeto Tú quitarte los micrófonos Sí, pero es que yo me voy Ponerte en posición De que te vas Es que sí, me voy Real Chicos, gracias ¿Cómo así? Sí, gracias Yo me voy Sí Esas son las gente Que tú me dices Doctor, que entreviste Dice, que fulana Vamos a traer fulana Pero si quedaron en un acuerdo Loco De que no se le iba a preguntar eso Es que ella tiene que hablar De Sammy, doctor No, no No, porque Yo no tengo nada que decir O sea, no tengo nada Nada negativo que decir No, no estoy hablando Nada negativo Te pregunté por Sammy Pero está bien Usted puede irse ya Ya menos me interesa Que tú ni digas nada Bye Esas son las figuras dominicanas Esas son nuestras celebridades Que son monas Cuando se le hace una pregunta sencilla De una pareja que se hizo pública Aquí no se respetó ni nada Esas son la gente que tú Sí, pero ahí también Que tú recomiendas Que uno la traiga para acá Tú me perdonas Pero ahí también hay una cosa Ella te habló Con sinceridad primero Por favor No me toque el tema Pero tú le estás tirando Un caramelo envenenado No, no es eso No, pero no importa Santiago Ella te lo pidió a ti Por favor No me toque el tema con Sammy Tú debiste decirle Doctor Doctor Tú estás apoyando Una gente fuera de aquí No fuera de aquí En donde En realidad el tema Va a ser Sammy Pero entonces ¿Para qué tú le haces la pregunta? Porque Porque estaba en un ambiente bacano Y pensaba De que al final Se podía hacer una pregunta Entre el marco del respeto Que fue respetuosa la pregunta No fue una Santiago Y respeto Y respeto fue No, no El respeto fue Que tuve que preguntar eso a ella Vállese al diablo Ella te lo puso Diclaro y pelado Dic eso No me pregunte por él Una pregunta normal No, no es eso Porque Repasamos la vida completa Por ella Pues vamos a llevar a Jen Pero ella no quiere Por favor Esa parte Esa parte Hay que respetar a los obligados Y ahorita Se vaya día ahí No, no Se vaya día ahí Y Nati te dice No me pregunte por Peña Que se vaya día ahí Sí, claro No, no, no No que fallaste Tú fallaste ahí fue Fallaste ahí Póngale respeto al programa No, no Pero tú fallaste Porque Te lo pidieron Te lo pidieron Oye lo que digas Era así Póngale respeto al programa Póngale respeto al programa